Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar una aplicación de las mejores que he encontrado para descargar música desde vuestro smartphone Android de una manera muy sencilla. Lo primero que tendréis que hacer para poder descargar la app, ya que no lo vais a encontrar en el Google Play, es ir al navegador de vuestro dispositivo y teclear lo que estoy viendo en pantalla que sería el nombre de la aplicación. Una vez encontrada pues simplemente vamos a ir a la primera opción que sería el Opto Download que sería la página que utilizaríamos para descargarlo. Una vez aquí pues simplemente le damos a descargar y ahí pues le damos a donde pone clic aquí para descargar para que comience a descargarse ya en nuestro móvil. Como veis ahí ya lo tengo descargándose. Ahora simplemente esperad a que tiene de descargarse. Una vez que haya terminado pues simplemente le damos un clic y nos va a preguntar que si queremos activar los oígenes desconocidos. En mi caso me sale ahí y ya pues simplemente le doy a activar las fuentes desconocidos, lo marco, luego le doy a instalar. Y ahora ya simplemente a esperar que termine de instalarse y una vez que ha terminado pues simplemente ya podemos abrirlo. Una vez abierta la aplicación en esta primera pestaña vamos a tener un top de las mejores canciones por género. Y luego en la segunda opción pues vamos a tener la opción de descargas donde podemos ver una vez que le demos al buscador la opción de descargas. Luego tendríamos directorio que son dos las canciones que hemos descargado. Y luego reproducciones que es una lista de reproducciones que nosotros podremos ir creando con las canciones que vayamos buscando. En este ejemplo pues le pongo ahí a buscar y me pongo una canción y luego ya simplemente le damos al botón de buscar y nos saca todos los resultados. Yo en este caso he dado simplemente el nombre de un cantante y no he especificado ninguna canción. Así que por eso me sacan un montonazo. Y luego para poder descargar pues simplemente mantendríamos presionado el que queremos descargar y ahí en la parte superior donde pone al lado de seleccionar simplemente damos un clic y podríamos comenzar a descargarlo. Luego si le damos a los tres puntitos podremos reproducirlo para probar si es la que nosotros queremos realmente o darle a la última opción que es la de añadirlo a la lista de reproducciones. Como yo os he dicho antes para poder escucharlo pero en streaming no lo tendríamos descargado en nuestro móvil así que tendríamos que tener acceso a internet para poder utilizar esa opción. Vale una vez que ya queremos descargar la canción pues simplemente yo en este caso aunque arriba pareciera antes que se estaba descargando no se llegó a descargar así que tendría que volver otra vez a buscarlo. Y seleccionar cualquier canción vamos a ver en este caso vamos a ver le doy a al segundo si no me equivoco lo marco y le doy a descargar y ahí como veis ya si que se han marcado y una vez que lo marque ahí ya si que comienza a descargarse y ya se está completando la descarga. Ya simplemente volvemos al directorio y como veis ahí ya lo tengo descargado con la carátula de la canción y toda la información de la canción. Y bueno como veis es muy sencillo y espero que os haya gustado el tutorial nos vemos en un próximo video. Y bueno esa es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribiros al canal pues simplemente marcando la opción de la campanita una vez que está en color negrita pues ya simplemente está marcado y esto básicamente para que recibáis todas las notificaciones de todos los vídeos que vayamos subiendo al canal. Luego también podéis seguirnos por la página de Facebook y luego también por la de Twitter y la de Google Plus que también lo vais a tener como en la descripción del vídeo. Y ahora así que sí me despido y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima. ¡Gracias!